Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video, el último, de hecho, video de esta semana de mi cumpleaños, digamos así, esta semana festiva para mí. Bueno, no toda la semana, obviamente, estamos entendiéndolo. Yo creo que bien, pero bueno, este será el último video de esta semana y luego ya digamos que volvemos a la rutina. Si de repente se me da por subirles más videos, pues ya lo sabrán, obviamente, trato de avisárselo. Pero bueno, esta semana van a tener cuatro finalmente, así que bueno, pasen después a ver los demás videos. Y nada, dije que les grabo, bueno, como último video, digamos que de esta semana. Y dije, bueno, ya nos estamos acercando poco a poquito a lo que es el verano. Más gente va viajando, digamos así, o planeando sus viajes al menos. Y a lo mejor alguno de ustedes planea justo este año ir a Lituania. Obviamente no importa, ¿verdad? En verano, en otoño, en invierno, digamos así. O bueno, ahorita mismo, tal vez todavía en primavera, ¿quién sabe? Dije, bueno, un tema muy útil o una, digamos que, información muy útil son a lo que, bueno, aquí en México es, por ejemplo, el Uber, el Didi, no sé qué otros existen, como ese transporte, bueno, privado, por así decirlo, ¿no? Este que lo pides por aplicación, o sea, llega a tu casa y te lleva al punto que, pues, donde tú necesites llegar. Y pienso que esta información es importante también en Lituania. O sea, para uno que va a viajar a Lituania. Así que si les gustaría escuchar un poquito sobre el tema, pues, obviamente, quédense ver este video. Y bueno, entonces, en Lituania, obviamente, como yo no puedo decir que en todos los países del mundo, porque no lo sé, pero digamos que en muchos países, incluyendo a México, existe este tipo de transporte que en Lituano la palabra es pavéjeje o pavéjejas, que sería en plural y en singular. Pavéjejas es en singular, pavéjeje en plural. Es un, digamos, nuevo término. Estuve leyendo porque, bueno, también quise prepararme un poquito para darles tantito más de información. Digamos que apareció en el año 2016 porque es cuando empezaron a aparecer, al menos oficialmente, digamos, esos carros privados, digamos así, a los que, pues, empezaron a ofrecerle a la gente ese tipo de servicio, digamos así, como tipo taxi, pero lo pides o lo pedías por aplicación, digamos así, de X o Y compañía, vaya, digamos así. Entonces, este, pavéjeje en Lituano técnicamente sería como dar un aventón, porque realmente esto es lo que significa esa palabra, digamos así, o sea, llevar a alguien de un punto a otro, por ejemplo, se lo pueden pedir a un amigo, por ejemplo, que dices, oye, este, me puedes llevar a X lugar y a que, pues, por ejemplo, te queda a lo mejor en el camino, ¿no? Este, del trabajo a la casa, yo qué sé, ¿no? Entonces, este, pues, se empezó a usar esta palabra, perdonen, está llegando el tren justo en este momento y bien ruidoso el día de hoy, según escucho, porque a veces uno ni se da cuenta realmente, pero, este, pero si lo ponen en Google, así como traducción, ponen como transporte compartido, aunque sí tiene esa opción de compartir el transporte con alguien o seguir con alguien que no conoces, pero no necesariamente, digamos así, o sea, puedes viajar tú solo, o sea, en México o en Lituania. Pues vamos a esperar a que pase, porque de plano está llegando bien ruidoso el día de hoy. Bueno, creo que ya pasó el tren hasta que vuelva a pasar, hasta que regrese, porque luego va para allá, para acá y así, pues, a ver si me da tiempo para seguir grabando. Entonces, se supone que este servicio, pues, empezó a aparecer en diferentes países como una competencia, digamos así, o una opción para los taxis, que hay países donde eso de los taxis es como muy estricto, digamos así, ser taxista no es como que te levantaste un día y dijiste, pues, tengo carro, me meto a ser taxista, o sea, manejar y voy a ser taxista, digamos así. Creo que en Reino Unido lo he escuchado, es muy estricto, hasta toman clases de varios años y así aprenden las calles y las rutas, digamos así, más rápidas como de memoria, cosas así, alguna vez lo vi, ¿no? Bueno, entonces, y también como para el precio, ¿no? Que los taxis suelen ser caros, entonces una opción como más económica a lo mejor. Y bueno, pues, finalmente llegó en 2016 este tipo de servicio a Lituania. Hay que mencionar que en Lituania no es el caso lo de las restricciones, digamos así, en cuanto a los taxistas o los taxis, siempre, bueno, siempre, digo, existen desde hace mucho, realmente, o sea, obviamente supongo que hay, pues, leyes, hay reglas que hay que seguir y todo eso como, bueno, cualquier cosa, pero no hay como una escuela tal vez de taxistas, no hay como un examen para ser taxista o algo por el estilo, no hay una, no sé, que tengas que tomar un curso o algo por el estilo, en ese sentido, digamos que un taxista o una, lo que sería aquí en México, un conductor de Uber es básicamente lo mismo, digamos así, no se tiene que sacar ningún certificado, tomar clases, exámenes, lo que sea, digamos así, y en cuanto al costo, estuve leyendo, realmente, al menos en Lituania no sabría decir el mismo Reino Unido, digamos así, este, realmente, en cuanto al costo, el costo básicamente es el mismo, estuve leyendo que al menos, pues, al inicio, no sé, no sabría decirles ahora, porque, bueno, cuando vivía en Lituania no existía esto y tampoco yo usaba mucho el taxi porque estaba caro, digamos así, sigue siendo caro, o sea, más caro que en México pienso yo, o al menos lo era, entonces, realmente, la diferencia de precio, estuve leyendo que será unos, tal vez, 10%, digamos así, entonces, básicamente, entre un taxi y un conductor de, bueno, de ese tipo de aplicaciones, digamos así, le ofrecen el mismo servicio, no más que de diferente manera, los taxistas, obviamente, o sea, ustedes pueden usar taxis en Lituania, obviamente, si no quieren usar uno de esos servicios o de esas aplicaciones, pero, bueno, los taxis, este, se piden ya sea por teléfono, por ende, tienes que saber, pues, saberte al menos un par de números de teléfono, digamos así, para, para poder tomar un taxi, digamos así, o verlo, pues, parado, estacionado, digamos que en algún lugar, en una calle, una, no sé, estacionamiento, yo qué sé, digamos así, y el pro, digamos así, o el plus que tienen este tipo de servicio, que es el Uber o el Didi aquí en México, y ahorita les diré cuáles existen en Lituania, es que los puede uno pedir por aplicación, incluso, o sea, si no hablas el idioma, que en este caso sería el lituano, o sea, no tienes que estar hablando por teléfono, tratando de comunicarte, tal vez, este, o ahí mismo, tratando de comunicarte en inglés, por ejemplo, en este caso sería, no necesariamente todos los taxistas saben el inglés, digamos así, obviamente, no todos los conductores de la, de ese otro servicio tampoco saben el inglés, porque no es un requisito, digamos así, sabrán algunos, obviamente, pero bueno, entonces, ese es el plus que tú, sin saber el idioma, descargas la aplicación que tú quieras usar, y pues te pides a tu, tu servicio, digamos así, tu, a tu conductor que te lleve de un punto al otro, y no necesitas hablar, digamos, con, con él o con ella, digamos así, obviamente, en algún caso, pues, si, si uno necesitara, tal vez, decir algo, de repente hay, hay situaciones, pero en general es como un plus que tal vez tienen ese tipo de aplicaciones. Y bueno, entonces, ¿qué tipo de aplicaciones ustedes pueden descargar, digamos que en Lituania, para usar ese tipo de servicio, si no quieren tomar un taxi, se les hace más cómodo, tal vez, este, o no ven un taxi por ahí, digamos así, porque el precio, como les acabo de decir, básicamente será, pues, el mismo o muy parecido, tal vez dependerá de, ahorita les diré también cómo, cómo son los precios, digamos así, o no los precios, pero, digamos, qué componentes tienen los precios de taxis, y el precio, o los precios de, de los conductores de Uber, o tipo Uber, digamos así. Entonces, en cuanto al precio, según yo entiendo, realmente no habrá muchísima diferencia, al menos en Lituania. Pero bueno, ¿qué tipo de aplicaciones tenemos? Tenemos el Uber, por si ustedes ya tienen el Uber y, pues, no quieren descargar ninguna otra aplicación, pues, pueden usar el Uber y pedir su, pues, al conductor, digamos, así que les lleve de un lugar al otro. Obviamente, yo no sabría decir a cuántos conductores de Uber hay en Lituania, porque otra aplicación, la que yo más escucho que la gente usa en Lituania, algunos, obviamente, más, otros menos, pero, digamos, es lo que siento o me da la impresión a lo que más se usa en Lituania. Se llama Bolt. Incluso hay carros que vienen con ese logo, digamos así, o bueno, con estas letras, como quieran llamarlo. Dicen Bolt, aunque yo cuando estuve la última vez en Lituania, y ahora hace unos añitos, el tiempo se va volando. Este, yo las veces, las poquitas veces que pedí el Bolt, este, realmente llegó un carro así normal, o sea, tú tienes que, pues, estar viendo como un Uber, digamos así, las placas, para que sepas, pues, que este es el carro, digamos, que estás esperando. Así que, bueno, a mí, al menos, no me tocó, digamos, este, subirme a uno con letras, pero, bueno, a alguien, pues, obviamente, sí le tocará, y son los carros los que más yo he visto también, ¿no? O sea, los que al menos tienen letras, obviamente no sabrás cuál también, este, es parte de Bolt, ¿no? Y también estuve leyendo que otro que se llama E-Taxi, o E-Taxi, E-Taxi en Lituano se escribe con K-S, bueno, les pongo en la pantalla. No voy a mentirles, no recuerdo haber visto ese, o sea, letras al menos, pero no quiere decir que no exista, volvemos a lo mismo, de que son carros particulares normalmente, ¿no? O sea, que son de propiedad de alguien, digamos así, entonces no todos tienen letras, y creo que tampoco es como un requisito, digamos así, como cuando, o sea, los taxis sí tienen que decir taxi, ¿no? O sea, digamos así, para que tú sepas que es un taxi, aparte muchas veces vienen con números de teléfono y así, muchas veces en Lituania, algunos taxis sí tienen números más largos, pero muchos taxis tienen números de cuatro números, digamos así, valga la redundancia, o sea, para llamar es mucho más, este, pues, más cómodo, digamos así, recordar o anotar un número o corto. También estoy leyendo que hubo otra, o había otra compañía antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, y quiero pensar que era una compañía rusa, tal vez, que se llamaba Yandex.taxi, porque, bueno, desapareció ahí en ese artículo donde lo leí, no decía el por qué, nomás dijeron que desapareció tras el inicio de la guerra, entonces quiero pensar que tenía algo que ver, ¿no? Y también leí que hace apenas un par de años, no sé en qué momento, pero en Lituania empezó a operar eso también, de nuevo, no vi esa compañía, pero no todas, digamos así, este tipo de aplicaciones o compañías tienen letras en los carros, incluyendo México. Entonces, bueno, una nueva compañía, y pues debería de tener su aplicación, se llama Forus, y pues esta compañía es de una, de un, digamos que hombre de negocios, por así decirlo, su propietario es de Estonia, Estonia, Urmas Seruma, y este, primero empezó, pues, su negocio, digamos así, yo entendí que ese mismo año, en el 2022, en abril, en Estonia, el artículo que yo leí era del mes de julio, así que pongamos que tres, cuatro meses después, él, pues, llevó, digamos, la idea o su compañía a Lituania, quiero pensar que igual y en Letonia también, que son los 13 países bálticos, así que, pues, sería otra opción que ustedes podrían buscar si existe la aplicación, así que anoten, Uber, Taxi, Bolt, Bolt es lo que más yo he visto y he escuchado, y Forus, por si, pues, digamos que ustedes necesitan este tipo de, o deciden usar este tipo de transporte, y en cuanto a los precios, lo que yo les decía, el taxi, o sea, tienen diferentes también como componentes, el precio primero es la tasa de embarque, no sé si existe aquí en México, al menos yo no recuerdo, no uso mucho taxi, realmente, y este, luego, tampoco es como, o sea, es fijo, digamos que el precio, pero bueno, depende de la compañía de taxi, ¿no? Luego, precio por kilómetro, obviamente, los kilómetros que vayan a recorrer, y luego tienen algo así, lo que se llama tarifa por tiempo de inactividad, o en marcha, inactividad, estuve leyendo que dice que es el tiempo de inactividad, se cuenta únicamente cuando el coche está parado, por ejemplo, semáforos, cruces, este, pasos de peatones, etc., y cuando está en marcha, quiere decir que va muy lento, como 10 kilómetros por hora. ¿Cuáles son los componentes de esos que te dan el aventón? ¿Cómo lo llamamos en Lituania, no? Pabegiei. Es también tasa de embarque, precio por kilómetro, y lo último es tarifa de tiempo. Ellos dicen que la tarifa por tiempo aplicada por los conductores se calcula para todo el tiempo de viaje, tanto de conducción como de parada. O sea, ellos toman como que el tiempo, ¿no? Se me hace pues casi que lo mismo, pero bueno, o al menos yo lo veo como casi que lo mismo, al final todos te cobran. Y a lo mejor es por eso también que, pues la diferencia entre el costo, entre un taxi, digamos, o ir en un taxi y pedir un Uber o un Vol, o por ejemplo, pues al menos en Lituania, pues digamos que no es abismal. Y pues nada, hasta aquí este videíto, pues más o menos, no sé si conciso, pero bueno, cosas que yo quise compartirles sobre este tipo de aplicaciones para que sepan que sí existen en Lituania un poquito de historia, por así decirlo, a partir de cuándo se llevan, ¿qué? Ocho años más o menos este servicio en Lituania, en México yo siento que más o menos, tal vez igual, no sé, la verdad, este no me he puesto a buscar como que las fechas aquí en México. Y este, y simplemente dije, pues yo creo que es una información, o sea, esta información es útil para uno que va a ir a Lituania, obviamente, siempre y cuando no sea un viaje organizado, o sea, de que un día vas a un lugar, a otro, te llevan y te traen y todo eso, sino que cuando ustedes mismos organizan sus viajes y van viajando, pues, o sea, el tiempo que ustedes decidan, digamos así, y ustedes se quedan en X lugar, digamos así, o si se van a vivir a Lituania, a estudiar, lo que sea, ¿no? Entonces, puede serles útil a lo que aprenden, digamos, que tal vez a usar el transporte público, o si simplemente deciden, o sea, solamente usar ese tipo de servicios, digamos así, entonces, para que sepan que sí existe, cuáles son las opciones, y a mí me gustaría saber a cuáles son las opciones, digamos así, que existen en sus países, o en el país donde ustedes residen, residen para también saberlo, uno nunca sabe qué día y a dónde, pues, lo llevará la vida, digamos así, aunque, bueno, las cosas cambian, obviamente, y nada, yo espero que este video les haya gustado, les haya parecido útil, por favor, denle me gusta, suscríbanse a su canal, obviamente, comparten este video con la gente que esté buscando información sobre mi país, Natal, Lituania, o este tipo de información útil, digamos así, ahora sí que útil, no es nomás para pasar el tiempo, digamos así, y pues, nada, si se quedaron con alguna duda, o pregunta, trato de explicar las cosas de la mejor manera posible, pero, pues, a lo mejor me faltó algo, entonces, me lo pueden dejar en los comentarios debajo de este video, al igual que sus sugerencias o peticiones, se me cuidan muchísimo, les mando muchos, muchos besos y abrazos, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.